Bueno, pues para entender cómo funcionan los tratamientos de prevención con vacunas y los tratamientos de tratamiento con sueroterapia, primero tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema inmune, ¿vale? Ahí tengo los linfocitos y los macrófagos, que son dos tipos de células del sistema inmune de las más importantes, aunque hay más, ¿vale? Y después aquí tengo, pues, patógenos, dos patógenos, ¿vale? Un virus, que he puesto el COVID-19, por ejemplo, mismamente, o una bacteria, puede ser un margen de patógenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los virus y las bacterias, en su cápsida y en su cápsula, tienen unas proteínas que son las que nuestro cuerpo, nuestras defensas, pueden reconocer, y las llamamos antígenos, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando uno de esos agentes infecciosos entra en mi cuerpo? El virus entra y tiene estos antígenos, que en el caso del coronavirus, están investigando con uno de ellos, que es la proteína S, o Spike, ¿vale? La proteína S, o Spike, porque es uno de esos antígenos, es decir, es una proteína que nuestros linfocitos reconocen, ¿vale? El virus entra, su ADN, ojo, el virus entra en nuestro cuerpo y los linfocitos, ¿vale? Bueno, el virus entra en nuestro cuerpo y lo primero que va a hacer va a ser entrar en una célula, y la célula, entra el ADN, y la célula empieza a reproducir al virus, y produce virus, 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 y aumenta la infección, ¿no? Y aumenta la infección, aumenta, aumenta. Así durante unos 7-15 días, ¿vale? Vamos a poner que durante unos 7-15 días, desde que el virus entró, el virus nada más entrar, no causa la infección, porque tarda un tiempo en que esto se reproduzca. Pero entre el día 7 y el día 15 de cuando el virus entró, nuestros linfocitos han estado trabajando y produciendo los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son otra proteína, ¿vale? Que producen los linfocitos, y lo que van a hacer es bloquear esto. Si os acordáis, cuando el virus entra en la célula, era porque la célula reconocía algunas de sus proteínas, ¿no? Las reconocía, se unían, y se fusionaba la membrana. Bueno, pues los anticuerpos, hay que tener en cuenta la palabra antígeno y anticuerpo, ojo, los anticuerpos se van a unir a estas proteínas, y ahora ya quedan neutralizados. Este virus ya está neutralizado. Este virus, los anticuerpos que han producido los linfocitos, se han unido al virus, y este virus ya no va a poder ser reconocido por las células, no se va a unir a la membrana celular para entrar. ¿Por qué? Porque está neutralizado, ¿sí? Y luego va a venir el macrófago, y lo va a engullir, y lo va a destruir. Lo engulle, y lo digiere. ¿Entendido? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Durante los siete primeros días, estos están trabajando, produciendo los linfocitos, pero el virus está reproduciéndose y creando la infección. El virus es la bacteria, ¿vale? Entonces, a los siete días, aparecen síntomas de estar enfermo. ¿Por qué? Porque está súper infectado, ¿vale? Pero después, la enfermedad va remitiendo. ¿Por qué? Porque ya se han creado anticuerpos que neutralizan al virus y los macrófagos lo eliminan. ¿Entendido hasta aquí? Vale, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se acaba la infección, imaginados, yo soy una persona joven, me puede entrar el coronavirus, y resisto hasta que mi cuerpo, mis linfocitos, crean los anticuerpos y cuando ya lo han creado, sigo vivo, no he muerto. Y se pasa la infección, desaparece el coronavirus. ¿Me puede volver a entrar el coronavirus? No. ¿Por qué? Pues porque la próxima vez que entra el coronavirus, mis linfocitos tienen memoria y guardan esos anticuerpos, que no son tontos, los guardan para la próxima vez. Y la próxima vez que el virus entre, viene por aquí, ¿y qué es lo que va a pasar? Que no le va a dar tiempo a reproducirse, porque nada más entrar en mi cuerpo, chi, 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 nada más entrar, no se va a reproducir ni el virus ni la bacteria. Ale. Neutralizado, viene el macrófago y aniquilado. Hasta luego, Lucas. ¿Entendido? Así es como funciona nuestro sistema inmune y así es como ganamos inmunidad frente a patógenos. Ahora, ¿qué es una vacuna? Una vacuna consiste en que, antes de que yo me infecte con el patógeno, a mí lo que me inyectan es ese patógeno atenuado o me pueden inyectar los antígenos de ese virus, ¿vale? En el caso del coronavirus, están investigando con la proteína Spike, que es uno de los antígenos que reconocen nuestros linfocitos. ¿Qué es lo que pasa? Que si solo te meten esa proteína, ¿vale? La respuesta, los, los, se producirían unos anticuerpos, pero, se olvida luego, no los guarda, porque ha sido una respuesta inmune muy débil, ¿vale? La respuesta ha sido tan débil que luego no lo guardan. Lo que se tiene que hacer es modificar el organismo, hacerle que no sea patógeno e inyectarle para que haya una respuesta inmune fuerte y guarde sus anticuerpos. ¿Personas antivacunas hay? Sí, muchas. ¿Tiene algún sentido lo que dicen? Lo que ellos dicen es que como, que es una aberración que te metan un patógeno atenuado, ¿no? En tu cuerpo. Bueno, pues entonces, respirar, comer, también debe ser algo aberrante, porque cuando respiramos en el aire hay microorganismos, como habéis visto en las prácticas, y cuando comemos alimentos crudos, ¿vale? También hay microorganismos ahí. Microorganismos hay por todas partes, por todas partes. Entonces, no sé qué aberración viene siendo esto de que te vacunen, pero bueno, está ahí. Vale, eso en cuanto a la vacuna. Ahora, la sueroterapia. ¿Qué es la sueroterapia? Imaginemos que yo he pasado ya el coronavirus, ¿vale? Y tengo los anticuerpos. Pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Y esto se está investigando ahora, ¿vale? En España. Se está intentando tratar de hacer. A mí me pueden extraer sangre, ¿vale? Y de esa sangre, en la sangre están los linfocitos, con esos anticuerpos. Se purifica, ¿vale? Se separa todo y me quedo solamente con el suero de mi sangre junto con los anticuerpos. Y estos anticuerpos los guardo con el suero de mi sangre, me sacan sangre, lo purifican y guardan los anticuerpos. Y estos anticuerpos los puedo utilizar para inyectárselos a otra persona que tenga el coronavirus y así neutralizar sus coronavirus y paliar su enfermedad. Eso es la sueroterapia. Se coge suero de una persona que tiene los anticuerpos y se le inyecta a una persona que no los tiene, ¿vale? Y hasta ahí sería todo. Cómo funciona el sistema inmune, cómo funcionan las vacunas y cómo funciona la sueroterapia. Espero que os haya gustado la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!